Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. El mes de septiembre cerró con precipitaciones casi nulas en la provincia de Córdoba, muy por debajo del promedio histórico. Y si hacemos una comparación con el acumulado de este año versus septiembre de 2023, podemos ver cómo hubo una diferencia, especialmente en el sector centro y sur de la provincia. Si hacemos este mismo ejercicio, pero con la temperatura, podemos ver que en septiembre de 2024 esta fue más elevada, especialmente en el sector sur de la provincia. Estas dos situaciones de déficit hídrico, más elevadas temperaturas y también los vientos que se dieron durante este mes, hacen que los cultivos invernales que vienen atravesando su periodo crítico aumenten sus condiciones entre regulares y malas. Sin embargo, hay una buena noticia y es que se estarían dando lluvias en algunas provincias de interés de la Bolsa de Cereales de Córdoba, como por ejemplo Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y parte de Catamarca. Estas lluvias traerían un alivio para estos cultivos y el día lunes hasta las 3 de la tarde, en la localidad de Corralito, en la provincia de Córdoba, en el departamento de Río Tercero, ya se habían acumulado 60 milímetros. En cuanto a lo que se espera de las temperaturas para el resto de la semana, estas serían entre los 16 grados centígrados en el sur de La Pampa hasta los 22 grados centígrados en el norte de Santiago del Estero. Esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima.